En Skin79 hemos lanzado la versión renovada de nuestro número uno en ventas Hot Pin BB Cream, usada por miles de personas en todo el mundo, premiada en múltiples ocasiones y elegida por las usuarias como la mejor BB Cream en un té saciedas. Ahora Skin79 va más allá de lo mejor. Tanto el envase como la caja han sido modificados levemente. Las siglas BB ahora aparecen en la zona superior del envase y el logo holográfico se muestra más grande. El tipo de letra y la distribución de la información también se han optimizado. En la parte trasera no aparece el sello de autenticidad que fue eliminado en enero de 2013, por lo que la única forma de tener garantías de la autenticidad de los productos es comprando en sitios oficiales reconocidos por Skin79. Además ahora la parte superior del envase es de un bonito color dorado. La caja muestra las mismas modificaciones que el envase, optimizando el espacio para que la información sea más fácil de leer. A continuación os mostramos, solo en el lado izquierdo del rostro, el acabado de nuestra Hot Pin BB Cream renovada. Con mejorías como el aumento de la protección solar, antes factor 25 y ahora factor 30, y un mayor control de la grasa y prevención de los brillos gracias a sus nuevos ingredientes patentados y ecológicos. Hot Pin BB Cream renovada Hot Pin BB Cream renovada matifica la piel al mismo tiempo que le da un acabado de terciopelo, suave y sedoso, para que la piel se vea cuidada, controlada y equilibrada. Cubre completamente todo tipo de marcas e imperfecciones al mismo tiempo que unifica el tono, para revelar una piel naturalmente bonita. La piel se ilumina y se llena de salud, se matifican los brillos y se regula la grasa para mantener un make-up limpio, puro e impecable durante todo el día. Ahora os mostramos el acabado de nuestra Hot Pin BB Cream de siempre. Antes de fundirse, muestra un ligero subtono grisáceo que en la versión renovada se convierte en un subtono beige. Ambos acabados son muy favorecedores, especialmente en la versión renovada, con un toque final tan natural que no da pistas de que se esté usando un producto sobre la piel. Sin embargo, ahora aporta un poco más de cobertura que en la versión anterior, sin añadir sensación pesada. Hot Pin original, Hot Pin renovada. Ambas versiones quedan preciosas en la piel. Hot Pin BB Cream fórmula renovada y tradicional. Perfectas para tratar los poros y equilibrar la piel. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina